La playa de Arinaga fue el escenario de varios eventos deportivos multitudinarios celebrados en este mes de agosto y que forman parte de la programación de la Consejería de Deporte del Ayuntamiento de Huimes para esta época estival. El pasado 3 de agosto en la zona de Soco Negro se realizaba por decimocuarto año consecutivo el 3x3 de baloncesto con récord de participación y expectación. El sábado 17 de agosto y como cada año las bicicletas fueron las protagonistas con la 15ª Marcha en Bici Familiar que busca incentivar el uso de este tipo de transporte con beneficios para la salud y el medio ambiente. Este pasado fin de semana la Costa Huimense de Arinaga acogió el 11º Rai Popular y 9º Rai Aventura con un éxito de participación y organización. Una prueba deportiva que contó con la colaboración de voluntarios y voluntarias y de empresas y organismos que un año más apostaron por uno de los eventos deportivos más importantes del municipio de Huimes.